Y bueno, desde aquí quiero llevarlos a una peregrinación, pero buceando en el mar, así como lo escuchan. Hoy quiero que conozcan al Cristo del Abismo o The Christ of the Abyss, que se encuentra en un santuario sumergido en uno de los callos de la Florida, para ser más exacta en Quilargo. Vamos a ver lo que les prepare. En una de las barreras de coral más grande del mundo, en Quilargo, está el Parque Subacuático John Penka, que es digno de la más profunda peregrinación. Para llegar al Christ of the Abyss, o el Cristo del Abismo, abordamos en una lancha. Oscar, nuestro oficial de navegación, me entregó el traje de buceo, y luego, entre canales de manglares y mansiones, salimos a mar abierto, donde el océano se torna turquesa o tal vez verde esmeralda. Al ser un santuario marino nacional bajo estrictas normas de conservación, los barcos que visitan se agarran de bollas preestablecidas. Bueno, ya estamos llegando a la Recife, donde vamos a ver al Cristo. Es a ocho millas más o menos de Quilargo. Son unos 30 minutos que estuvimos viajando en este bote. Enseguida se puede observar gente nadando, o más bien, en procesión. Oscar, ¿cómo llegó esta estatua del Cristo del Abismo a Quilargo? Eso fue un regalo de la familia Creci. Eso llegó en el año 61. Un museo primero, para todo el mundo verlo. Y en el año 65, lo dejaron aquí en el agua. Esta estatua fue traída desde Italia, es la tercera de su tipo, y fue inspirada como recuerdo a un buceador que murió en ese sitio. ¿Existe alguna leyenda de esta estatua del Cristo del Abismo? Mi director ya es que el que venga aquí, el Cristo lo protege. ¿Se puede tocar la estatua? No, eso no. En la estatua hay mucha corralina de candela, se dice. Y si tú lo tocas, eso te puede darte una reacción alérgica. Si tú lo tocas, te va a dar un picazón fuerte. ¿Alguna vez ha venido alguna figura religiosa para bendecir la estatua? Yo no sé exacto, pero yo he oído la historia de gente muy religiosa que venga aquí afuera para verlo. Y cuando ellos sale, dicen que estás más conectado con Dios o con su vida. Y como podrán imaginar, no quise demorar más para ver con mis propios ojos al Cristo del Abismo. Este Cristo está parado sobre un pedestal de tres escalones, con los brazos en alto y mirando al cielo. Con buenos pulmones, se puede descender y verlo desde cerca, incluso leer la placa que descansa a sus pies. The Christ of the Abyss, o el Cristo del Abismo, está hecho en bronce, mide nueve pies o dos metros y medio, y pesa dos toneladas. Aquí se han efectuado muchas bodas y también ceremonias fúnebres. El lago es tan transparente que se ve en detalle. Está cubierto en algunas zonas por corales y plantas. Y también está rodeado de muchos peregrinos con máscaras y cámaras subacuáticas. Definitivamente, es toda una experiencia religiosa conocer al Cristo del Abismo, el Señor de este inmenso mar y silencioso. Carlita, Alan y Thatcher, déjeme decirles que verdaderamente fue un encuentro muy enigmático con ese Cristo. Realmente se siente una energía impresionante. Y bueno, yo cuando estaba conversando con Oscar, le pregunté si había habido algún problema en tantos huracanes en 53 años que habían pasado. Me dijeron que en este último que pasó por el huracán Irma, como ustedes bien saben, que pasó por los callos de la Florida, estaban muy preocupados, pero sin embargo, no le sucedió absolutamente nada al Cristo del Abismo. Y bueno, como ustedes ven, sigue ahí. Le platicábamos a Alan, mi querida María Antonieta y yo, que ese es un momento muy especial cuando estás frente al Santísimo, cuando está expuesto. Los que tenemos fe, bueno, es realmente estar en presencia de él y se siente algo muy especial, que estoy segura tú lo estás sintiendo en este momento. Y viendo esta historia de Paola, me viene a la mente la virgencita de Guadalupe, que está en la Roqueta, en la zona de la Roqueta, en la Bahía de Acapulco. Que también está sumergida. Sumergida, sí, en 1955, una gran tormenta el día que la sumergieron, pero es un punto de visitantes obligado. ¡Gracias!